No importa que te hayas ido, te vas para no volver Pero lo que tú no sabes, que tengo un nuevo querer Pero lo que tú no sabes, que tengo un nuevo querer Lo que no sirve se boja, ni se vuelve a recoger Mejor me consigo a otra, que me sepa comprender Mejor me consigo a otra, que me sepa comprender Música Lo que no sirve se boja, ni se vuelve a recoger Mejor me consigo a otra, que me sepa comprender Mejor me consigo a otra, que me sepa comprender Música Oye, Feli Canelón, allá nos vemos Música Lo que no sirve se boja, ni se vuelve a recoger Mejor me consigo a otra, que me sepa comprender Mejor me consigo a otra, que me sepa comprender Música 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 Música